El 1% de la población tiene el 63% de la riqueza del mundo. Es decir, 42 millones de dólares, mientras que el resto tiene lo necesario para vivir. Una influencia ha querido colaborar con nosotros. Hola chicos, este vídeo lo hago para concienciar a la gente de ahorrar agua y alimentos. También 4 millones de niños mueren al año sin tratados. Por eso en este informativo queremos anunciar que se necesita gente que ahorre agua, alimentos y que aporte su granito de arena a la sociedad. Limón, limón. Que es de hernia. Porque hay personas que no se escribe con nada regalos de la gente.